En relación con la extrema derecha, ¿a qué crees que se debe el crecimiento del apoyo a personalidades con estos ideales? Hay diferentes factores, no hay uno solo, pero indudablemente hay el impacto de la crisis económica, la cual genera una reacción anti-élites o anti-establishment por una parte del electorado, el cual es capitalizado por este tipo de formaciones, pero luego además la extrema derecha, sobre todo la europea, más que la que está al otro lado del Atlántico, ha sido capaz de establecer una coalición entre, de un lado, los obreros tradicionales que antes votaban a formaciones socialdemócratas y de izquierdas y los pequeños propietarios, los cuales antes votaban a partidos liberales o conservadores, a los cuales los ha pegado, los ha articulado en torno a la idea de la identidad, es decir, del nacionalismo. Esto es un pegamento que es muy eficaz porque puede conectar a ambas dimensiones, desde qué perspectivas, desde un lado la perspectiva social, diciendo que ellos están a favor de que haya más gasto público y estado de bienestar, pero solo para los nacionales, no para los inmigrantes, y del otro lado jugando con las pulsiones o las tensiones de miedo de la inseguridad, la cual conecta más con estos pequeños propietarios, clases medias que podrían tener miedo. Esta combinación, que muchas veces se ve aderezado por la llegada de inmigrantes de origen islámico, le permite jugar también con esas barzas. Y explica por qué ha tenido tan buenos resultados en las últimas elecciones, junto con el descrédito de muchos países de la Unión Europea, que sin lugar a dudas, yo estoy convencido de que las elecciones del Parlamento Europeo de 2019, lo vamos a ver en toda su magnitud, el Grupo Euroescéptico va a ser, sin lugar a dudas, uno de los más importantes del Parlamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!